Bienvenidos a Generación X Estamos con un producto que es esto que simplemente la caja, el color nos remite directamente a los años 80 porque es un remedio de la primera caja de inicio de Dungeons & Dragons, mítico editado aquí por Dalmau y que ahora es el santo grial de los coleccionistas luego se ha reeditado en numerosas ocasiones pero esa era la original y ahora al calor pues ya sabéis de las series Stranger Things y demás que es una serie que ha generado todo tipo de merchandising ha generado cómica, ha generado libros ha generado cartas, cromos, etc. por ahí tenemos no sé si el monopoli de Stranger Things o el reed de Stranger Things ya me he perdido ahora resulta que todo Dios en los años 80 estaba jugando al rol y saben lo que era Dungeons & Dragons pues es así pues bueno básicamente esto es la quinta edición de Dungeons & Dragons es decir las reglas de quinta edición con Dungeons & Dragons pero con una serie de ítems con una serie de atrecho me decían que yo no soy seguidor de series y no he visto Stranger Things aunque alguno me tire piedras pues bueno creo que venían pues el cuaderno en el que el protagonista bueno pues utiliza para sus sesiones de rol etc. para regalar ideal la verdad es que no lo van a abrir seguramente pero a quien le guste la serie pues la verdad es que queda chulo y tú quedas muy bien se nos cae por aquí el Stranger Things y luego os quería mostrar pues alguna novedad que ha salido por ejemplo de los Expeditions que no sé si hablar de él en algún momento en mi podcast sí seguro pero es un juego que edita Gen X Game cierto pero es un juego para jugar cooperativo y solitario que es como yo lo juego súper chulo con unas cartas con un bueno pues con un tipo de dibujo que remite directamente a la línea clara muy tintinescas y bueno con unas cartas grandes el juego tiene poco más que las cartas y ya digo que para jugar en solitario y para jugar en cooperativo está muy bien básicamente eres una expedición y lo que tienes que hacer es intentar sobrevivir con tus expedicionarios y llegar a la ciudad perdida el turno es pues una gestión de la mano de las cartas que te dan porque cada carta tiene una serie de símbolos y según van apareciendo esas cartas que tú vas poniendo en qué orden van apareciendo pues significa que vas ganando o perdiendo de ese tipo de recursos de bueno pues comida hasta salud etcétera etcétera muy muy recomendable 25 euros lo tenéis aquí y luego bueno pues maldito games sigue editando grandes clásicos del mundo del tablero del mundo de euro Stefan Feld que es uno de los grandes ya digo de los euro games Notre Dame es también un juego que yo jugué hace la tana pero que aquí no tenía edición en español y que yo os animo a recuperar porque la verdad es que merece mucho la pena casi todo lo que está sacando maldito son grandes juegos Trayan a las puertas de Leoyán Castillas de Borgoña bueno el transforming que vamos a decir un juego que ha salido también hace poco es Cryptid es un juego de deducción lo que hay que ver es donde está el monstruo y es un juego y es un juego en el que se trata de ir dando pistas a los demás jugadores y tratar de adivinarlo yo no lo he jugado pero todo el mundo me ha hablado muy bien cuando salió en su edición original hace más o menos un año pues la verdad es que tuvo gran éxito de crítica vamos a ponerlo esto con todas las comillas del mundo básicamente la gente que habla aquí de juego de mesa pues todos hablaron bastante bien de él y ahora sale en español de la mano de Do It Games y un juego que ha tenido cierta polémica hay que decirlo pero que es un juego que debe figurar obligatoriamente en cualquier ludoteca que es el Maze Night ¿vale? es un juego este no es cooperativo este es un juego competitivo pero que tiene la oportunidad tiene la opción de jugar en solitario ¿vale? y es un juego de Blas Abatil que es de los grandes autores del mundo de los juegos de mesa se juega hasta cuatro jugadores os daré un consejo no lo juguéis a cuatro jugadores eso es peor que ir al dentista ¿vale? peor que que te traigan una muela ¿vale? no incluso a tres me parece mucho jugarlo a dos e incluso ya digo en solitario es un juego con mecánicas de euro de deck building gainer es decir te irmos formando tu propio mazo pero luego tienes una miniatura que se mueve por el tablero y que se va enfrentando a diferentes enemigos monstruos y demás y bueno pues tiene que ir pues asaltando castillos y demás tiene distintos escenarios y aquí bueno pues han traído con no sé si es una o dos expansiones porque bueno yo lo tengo en la edición original y estaban por separado pero es un juegazo ¿eh? es un juegazo aquí lo que pasa es que tuvo alguna errata en las cartas que por lo visto pues lo solucionarán y lo mandarán a aquellos que tengan el juego comprado si no lo tenéis lanzaros a por él porque eso sí es un juego exigente igual que otro tipo de juego digo que para jugar con cualquiera este no este es un juego exigente y es un juego que ya te digo que es digamos para gente que ya haya probado esto de los juegos de mesa con anterior vídeo sí debo reconocerlo estamos en la parte de la tienda quizá en la que más tiempo pasa porque al final los cómics como lo puedes ojear y demás estamos en la sección de cómic americano de superhéroes no nos vamos a poner una careta que nos muestra es así vale aquí tenemos la sección negrapa las distintas colecciones muy una cosa que Adrián atención hacemos aquí un pequeño y nos vamos a este libro de arte que han sacado de la peli Into the Spiderverse vale que fue una peli que flipó a mucha gente a mí me gustó tampoco me llegué a enamorar totalmente pero debe ser una cosa mía ganó el Oscar en fin y estos libros de arte que tienen un montón de material visual que en este caso es una auténtica delicia yo ya te digo que este me lo llevo aunque no sea mi peli favorita de Spiderman como la de muchos otros pero además introduce una serie de personajes que son ya icónicos dentro de la nueva generación de aficionados de Spiderman por ejemplo Spiderman o Spiderman que es un personaje que además tiene un estilo que ha calado con la capucha y tal tomo y moverlo en fin os voy a recomendar alguna cosa por ejemplo Jóvenes Vengadores Marvel Deluxe Jóvenes Vengadores es una serie esta digamos es como el segundo volumen vale en su primer volumen que salió hace unos 15 años y que debe estar por ahí en algún Marvel Deluxe introduce en el universo Marvel un concepto que está más arriesgado en el universo que es el de legado el de los héroes que continúan el legado de héroes anteriores aquí nos presentaban pues a un Jul joven a una nueva ojo de halcón Veloz que era como Mercurio etcétera todos tenían Capitán América negro y joven todos tenían relación de alguna manera con los héroes anteriores este es el segundo volumen que se editó en grapa en su momento guionizado por Cairon Gillen que es el de por ejemplo The Wicked Mask de Divine con lo cual pues tiene un tono así como muy sofisticado y Jimmy McKilvey está muy bien muy recomendable la verdad y además aquí son los 12 números completos en un Marvel Now de estos de los que te replantean ¿qué hago con mi grapa? ¿la vendo? ¿yo como los encuadernos? pues ya lo tengo ahí en tapita dura pero la verdad es que las ediciones en tapita dura siempre son un poquito más chulas tenemos aquí ADC más o menos ¿qué cosas podemos destacar? por ejemplo la Wonder Woman de Greg Ruka en un vídeo anterior hemos hablado de Greg Ruka y esta es la etapa más o menos actual la después de Renacimiento y está bastante bastante bien yo además son las ediciones que me llevo porque no sigo ADC en grapa y lo bueno que tiene es que te reedita rápidamente o edita en tapa dura rápidamente estas etapas en grapa Strangers in Paradise también hemos hablado de este cómic en otras ocasiones si no lo tenéis irá por esta edición yo lo tengo una edición anterior en tapa blanda pero tapa dura es un cómic que realmente merece la pena tener una muy buena edición de Terry Moore es un TVO independiente de un bueno pues dos amigas un triángulo amoroso ahí con otro chico y una serie de peripecias porque una de las protagonistas tiene una relación digamos con el mundo del crimen por así decirlo de su vida anterior es muy muy recomendable mirad este TVO a ver este TVO puede pasar desapercibido lamentablemente creo que ya lo está está pasando desapercibido porque si coge bien el plano Adrián vemos que hay muchos cómics no sé si es porque han pedido muchos o porque no se está vendiendo ¿por qué me voy a llevar las crónicas de León Melquiades? porque es de Mark Russell ¿quiere Mark Russell? Mark Russell es el guionista de uno de los mejores TVO del año pasado que es Los Picapiedra es un TVO que también me ha hartado a decirle a la gente que por favor se olviden de Los Picapiedra de Hanna Barbera y de los dibujos animados porque era un TVO con una acidez política y social que no veías en el cómic americano desde hacía tiempo y este es el siguiente cómic del mismo guionista que por lo menos se ha ganado el derecho a que vayamos a por su siguiente obra no sé qué tal estará también parece que es una suerte de alegoría política con animales antropomórficos pero después de Los Picapiedra pues eso se ha ganado el derecho a que confiemos con él para la siguiente obra luego ya veremos lo que pasa aquí ya sabéis que tenemos pues una una selección clásicos imperecederos que si otra esto es nuevo esto es nuevo esta edición es nueva cuando hacemos la pregunta de cuántas ediciones tiene un cómic si te gusta un cómic te va a saltar porque puedes tener no sé esta debe ser la octava o la novena edición en español pero tenéis planetari tenéis monstres tenéis saga en fin hablábamos antes de Stranger Things pues ahí está Stranger Things y sobre todo mucho Conan seguimos por aquí y esta es la sección ya sabéis cómic europeo integrales yermo ponen mon etcétera etcétera para el que le guste para el que no tenga problemas con la paga y pueda permitirse el lujo de estos álbumes que la verdad es que están muy bien pero que bueno que son un desembolso así de primeras pues bastante importante tenemos mira aquí está hablábamos de las revistas aquí tienen la sección de revistas la sección kiosco Tomos y Grapas Dolmen la revista DCC que bueno que esto más o menos es casi casi public reportaje porque son 50 céntimos y Comic Mania de la que hablábamos pues en anteriores episodios nos trasladamos ya a las novedades de europeo porque os quiero comentar una cosa de un cómic que ha salido que también os lo recomiendo mucho por cierto esos días que desaparecen me lo pillé me encantó creo que lo he dicho en algún otro vídeo anterior pero a veces el éxito de un cómic se mide en cuánto tiempo aguanta en la estantería y esto lleva en la estantería pues de bella dos meses dos meses y pico seguro de todos los cómics que veis aquí os voy a destacar uno que es Torgal Torgal de Van Ham y Rosisky Van Ham es uno de los popes de las vacas sagradas del cómic europeo para mí la trilogía bueno pues fundamental de este guionista es Torgal 13 y Largo Winch vale Torgal hasta ahora se había estado editando en tapa blanda creo que el año pasado hace un par de años salieron todos los tomos en tapa dura unos veintitantos y ahora están editando en integrales es la oportunidad para lanzarlos a por esta colección que básicamente pues mezcla el bueno pues la fantasía con la ciencia ficción porque viene a ser un vikingo pero con aspecto de magia y tal super chulo y además esta edición tiene una cosa que es que te regalan esta lámina que es una maravilla de Rosisky que es un dibujante pues también de los top 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 lanzaros a Portorgal y si le podéis echar un vistazo a Largo Winch o a 13 que creo que están en catálogo también hablaremos de ellos quizá en otro vídeo un poquito más en profundidad pero esto simplemente como guinda del pastel de este husmeando que hemos hecho aquí en Generación X Puebla además es un husmeando casi literal porque varias de estas cosas me las voy a llevar ahora mismo así que ya sabéis Generación X punto es para todas estas cosas o acercaros a la tienda que es lo que mola más dejadme un comentario darle al like leed muchos tebeos jugad mucho hasta luego ¿qué es eso? ¿qué es eso? papel de TPUB qué poco qué poco ilusionante ¿no? ves así una te imaginas aquí unos cómo te perseguimos ¿verdad? ¿verdad? leed uno pú ¡gá